No hace falta que me mires, a paso lento déjame decirte un adiós, entiéndelo ya no hay una razón para seguir, diciéndonos en esta situación que ya no quieres, avísame si quieres volver y yo te ayudaré a sentir, avísame si quieres volver, párate y escúchame, porque hoy puedes entenderlo, no claves tu mirada de nuevo, en este pasatiempo que no servirá jamás, para salir de tu realidad, ¡párate! ¡Párate! ¡No! 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 Al parecer estás mejor, el mal destino te perdió Al parecer estás mejor, el mal destino te perdió ¿Cómo es? Ahora Al parecer estás mejor, el mal destino te perdió Al parecer estás mejor, el mal destino te perdió ¡A mí Но lo merece volver! ¡A mí No me.' ¡Que me apagó! ¡Que me apagó! ¡Que me apagó! ¡Bravo!